100 palabras de Luis Octavio Pineda. ...durante 21 días que han pasado sin que cuenten con ese servicio. Ante este prolongado desabasto, se han visto obligados a comprar pipas de agua, lo cual acarrea gastos imprevistos. Los recibos por un servicio que no da el ESMAPA, eso sí, llegan puntuales y a altos costos de hasta un 30% y se tienen que pagar en la fecha de corte, pues de lo contrario proceden a realizarlo. Hay de gobiernos a gobiernos municipales en todo el país, mientras que aquí en Tuxtla Gutiérrez se cobra por un servicio que no otorga el ESMAPA durante días en la ciudad de Mérida. Por ejemplo, a los ciudadanos les llegaron recibos con saldo de cero pesos, condonando los pagos mientras dure la contingencia. La diferencia es que a ellos no les falta el agua.